Nuestro equipo de investigación se insertó en el Metro de Santiago para ver la radiografía del actual panorama. Para muchos, este servicio ya funciona con total normalidad. Vagones repletos, vendedores ambulantes que recorren por completo los pasillos y artistas que salen a ganar su sustento. Lo que vemos es la presentación de un artista en la línea 3. A muchos les sorprende que canta sin utilizar la mascarilla o más bien la porta, pero no en el lugar donde debiera ir. A un costado vemos la presencia de un adulto mayor. La pregunta que nos surge es, ¿es seguro el comportamiento de este artista? Conversamos con el adulto mayor que vemos en las imágenes. Le preguntamos cómo analiza la presentación de este artista y se mostró notoriamente preocupado por su salud. No en la parte pública, como es el Metro. No sé cómo permiten esto. Es demasiado. Antigualmente tú seguiste tocando la guitarra, pero... Hacerlo así, afortunadamente para él, no se le ocurrió tocarlo. Porque realmente lo hubiera rechazado de otra manera. ¿Qué higiene tiene en sí, en su cuerpo? ¿Se preocupa usted, por ejemplo, porque yo vi que usted se molestó cuando la dio sin mascarilla? No, y cuando se acercó a mí, realmente preferí hacer un endestro leyendo para evitar que siquiera se acercara a mí. Cada cual tiene esa forma de ser. Hacerlo solo ya mirarlo con mascarilla, sin mascarilla quiero decir. Y acercándose a usted, cantando a viva oir, gritando. No, realmente esa persona anda esparciendo mi voz. Y fuera de eso no sé que otro cosa más pueda contagiar. Ojalá que esto sirva, lo presente usted en televisión y en metro, empieza a poner guardias que midan. Si se sube a una persona que realmente necesita una ayuda, perfecto. La situación está muy mala. Recorrimos las diferentes líneas y el panorama es similar en todas. Vendedores ambulantes en todos los trenes. Grupos musicales en medio de las aglomeraciones que se generan en los vagones. Para muchos, lo preocupante es ver cómo los cantantes no ocupan mascarillas. Los usuarios describen que esta es una situación incómoda. En el video vemos a un grupo de cumbias que ocupa gran parte de uno de los pasillos. A muy pocos centímetros se aprecian dos adultos mayores que prestan poca atención a esta presentación. En otros casos, los cantantes sí portan bien la mascarilla y se escucha perfectamente. Este cantante de salsa lo hace sin ningún problema e incluso respeta la distancia. Si me gustan los vendedores ambulantes y los músicos, solo que tienen que ser más regularizados. Más controlados un poco. Siento que pasan a hallar mucho a la gente y ellos controlan ese tema. Las bandas en algunas oportunidades cuentan con algunos integrantes que tocan instrumentos de viento. Es el caso que vemos en este video, donde un artista toca la trompeta. Obviamente se debe sacar la mascarilla. Lo desconocido está relacionado a si estamos en presencia de una práctica segura para la salud. La autoridad es que les diera otro lugar a lo mejor para que puedan ellos ganarse sus lucas. Sin duda que reparten alegría y sorprenden con su talento. Son personas que salen en busca de su sustento y ven en el metro un lugar para ganarse la vida. Es un espectáculo que muchos lo agradecen, pero también hay varios que lo cuestionan. Ver estas presentaciones en espacios reducidos sin utilizar mascarilla con aglomerados vagones causa nerviosismo a algunos usuarios. En el siguiente video vemos a dos cantantes de hip hop. Ninguno porta correctamente este implemento para prevenir contagios. Recorren los pasillos y cantan a todo dar. En el metro no, porque igual en un lugar encerrado y no se puede. Al menos ahora no es incómodo para los pasajeros nosotros ese tema. Pero igual, bueno, en otras partes sí que puedan los músicos, más que nada, no sé, poder hacer su música y ganarse la plata bien. Mira, 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 espero que le vaya a Poletico con ganas todos los días. ¿Qué es lo que pasa? Con ganas todos los días. Yo estoy cantando de río. Sí. Pero mira a mi compañero con el pelo largo como los rockeros. Lo imagino el 14 de febrero con la guitarra diciendo mi amor. ¡Te quiero! En los accesos a los metros también se desarrollan diversas actividades. Es el caso de este grupo de bailarines que se deleitan con el tango. En las afueras de la estación Chile-España dan rienda suelta a toda su pasión. A un costado, varios son los espectadores. Muchos de ellos acompañan este espectáculo ingiriendo alcohol. El comercio también se hace presente y no solo al interior de los trenes. En los andenes y especialmente en las combinaciones vemos verdaderos pasar. En tanto, la preocupación también está centrada en la cantidad de personas que abordan los vagones. Los usuarios sienten que este es uno de los principales factores de contagio. Y es una preocupación que se viene arrastrando desde hace meses en uno de los momentos más críticos de la pandemia. Así lucía el metro de Santiago. El metro lleno en plena hora punta de la mañana, en medio de una pandemia. Para muchos significa un gran temor de contagiarse. Hay mucha gente y no hay espacio, uno por medio de ir a sentarse, no todos juntos. Pero como el metro viene lleno, me da miedo porque mi mamá murió por COVID. Entonces, es una sensación que no sabí que a dónde te vas a pegar el COVID. Por ejemplo, en este momento vemos que hay cuatro personas que están sentadas, no hay distancia social. ¿Qué le pasa a usted con respecto a esto? Deberían tener marcados los asientos, poner, no sé, porque la gente empezará a sentarse menos. Pero estamos muy juntas, aunque tú veas ahí parado, igual la gente está junta. Las imágenes que vemos corresponden al mes de julio del año pasado. En ese entonces, gran parte de las comunas estaban en cuarentena y todo hacía suponer que los trenes circularían con menos pasajeros. En la hora punta, sobre todo, se registraron aglomeraciones y eso preocupó a gran parte de la población. Yo creo que el problema básicamente pasa por la frecuencia de los trenes. Ponte tú el día sábado, se fueran 10 minutos los trenes y los andenes quedan llenísimos. Y cuando llega el tren se sube toda la gente a choclonar, no puede mantener la distancia. Igual la gente es bien porfiada, pero hay gente que anda dos sentados, de repente los asientos hasta cuatro. Entonces igual también si la gente no nos cuidamos nosotros mismos, nada. Pero la fiscalización en el metro yo creo que igual falta porque anda acto ambulante. Contiene una bomba antidealizante en la forma de su mano que a usted le permite poder ocupar su teléfono sin tener que sacarse el fuente para poder contestar la llamada. Yo me he agarrado con los supuestos hermanos que andan predicando sin mascarilla. Yo le digo, flaco, por favor, ponte la mascarilla. Y no, y son porfiados. Los que ir a acusar con alguien en el andén, no hay nadie, no hay ningún guardia, no hay nadie tampoco. Bueno, en estos minutos yo supongo que todas estas personas que vienen en el metro van a trabajar y van porque tienen que salir a trabajar. Pero si en las tardes hay personas que andan, andan mucha gente comprando, eso sí. Por ejemplo, vemos gente pidiendo dinero, gente también tocando música, vendiendo cosas. ¿Usted cree que esto es tomar conciencia como lo ve usted? Sí, hay que tomar conciencia. Ahora el panorama muestra que hay muchos más pasajeros. Y eso que estamos en época estival, pero todo indica que en Santiago los capitalinos decidieron quedarse y continuaron con su vida normal. Y así también se refleja en el tren subterráneo. Es por eso que a muchos les llama la atención la cantidad de artistas en los vagones. Muchísimas gracias. Es idóneo realizar estos shows artísticos en el metro. Se deben tomar algunas medidas. El actual panorama en el metro es seguro para los pasajeros. Todo esto lo hablamos en el Buenos Días a Todos. Bueno, Néstor.